En entrevista al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral INE, Salvador Alvarado Vázquez recordó que desde el pasado mes de septiembre del 2014 inició la campaña intensa de actualización al padrón de credenciales de elector, culminando el pasado 15 de enero del 2015 con un servicio de 24 horas, iniciando a las 8 horas y culminando a las 3 horas del día siguiente, atendiendo a 1.663 ciudadanos. Debido a lo anterior, indicó que a partir del 16 de hasta el 31 de enero será el plazo para cambiar la credencial de elector sin modificación de datos, es decir, la reposición por deterioro o extravío. Informó que con fecha de corte al 15 de enero, el padrón electoral cuenta con 297.470 ciudadanas y ciudadanos, mientras que la lista nominal contempla a 280.779 oaxaqueños. La actualización del padrón electoral son todos los ciudadanos que vinieron a actualizar sus datos en el padrón electoral para la obtención de su credencial por diferentes motivos, jóvenes que están cumpliendo los 18 años, cambio de domicilio, la reposición de la credencial 0.9, terminación 0.9 y 12 y la lista nominal son de todos aquellos ciudadanos que efectivamente han recogido su credencial de elector, por eso es la diferencia entre padrón y lista nominal. Recuerdo que ahora el trámite de la credencial de elector se realiza en el nuevo domicilio del módulo, ubicado al interior de la plaza comercial Montajes Mall, sobre el periférico Eduardo Mata y prolongación de Fiallo, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.